Bueno, en el limbo están los carnavales de las tablas por la pugna entre tres tunas. El alcalde Noé Herrera dice que respetará las leyes y que compete a otras instancias autorizar la salida de las tunas para los cuatro días de fiesta. Belsis Binda está en directo con el tema. Así es Guadalupe y es que este es un tema que enciende pasiones obviamente porque gran cantidad de panameños se trasladan para esta época de carnaval hacia el interior del país y sobre todo para este sector de las tablas y que precisamente ya en este momento pues se encuentra en toda una incertidumbre toda vez de que hasta el momento el alcalde de las tablas Noé Herrera ha comunicado que ya no está en sus manos y las tunas, las tres tunas tanto de calle arriba como de calle abajo van a salir para estos cuatro días ya que esta autorización la debe dar alguna autoridad competente ya sea la autoridad de turismo, el consejo municipal, representantes que se reúnan y tomen esta decisión pero no en manos del alcalde quien ha mencionado en reiteradas ocasiones que él va a hacer cumplir la ley y lo que está dentro de sus manos para que se lleve a cabo toda esta festividad lo que comenta él que él como alcalde pues está capacitado y que obviamente autorizado o lo que la ley le permite para regular todo el tema de la seguridad y los permisos y también el cobro de impuestos que se den durante estas fiestas de carnaval no así el tema que se mantiene en cuanto a la polémica de la salida de las tunas que ya debe ser autorizado en este caso por otras autoridades competentes que van mucho más allá de las manos del alcalde del sector de las tablas vamos a escuchar brevemente lo que dijo el alcalde Noé más temprano en Next Noticias es que debe organizar el carnaval en la República de Panamá el ministro me dijo a mí que la República de Panamá es la capital yo le contesté que si yo vivía entonces en Colombia, en Guatemala o en Honduras porque las tablas pertenecen a la República de Panamá él ha venido omitiendo su responsabilidad como ministro queriendo ocupar a un alcalde y yo le digo públicamente si yo estoy haciendo las cosas mal como él dice que me denuncie nosotros los funcionarios tenemos demanda por omisión y por extramitación de funciones si alguien considera que el alcalde de las tablas está haciendo algo omitiendo una ley que lo demanden y los tribunales se encargarán entonces de definir si tiene razón o no pero no podemos tampoco escuchar a ministros que es un irrespeto acusando a personas, a un alcalde de una situación que no le corresponde en este sentido yo soy muy claro yo desde el 2014 que entré al municipio ahí se hace lo que es legal ahí no se hace nada de ilegalidad Bien, evidentemente Guadalupe muy enojado se mantiene en este momento el alcalde de las tablas Noé Herrera exactamente con el director de la autoridad de turismo con relación a la actividad que se va a realizar en los próximos carnavales en las tablas y que ha comentado pues que entonces si el administrador de turismo el señor Gustavo Jim pues va a tomar las riendas del carnaval de las tablas que lo haga pues él no se va a entrometer en cosas que pues puedan caer dentro de la ilegalidad de lo que está en sus manos o lo que se le permite a él realizar como alcalde de momento es parte de lo que se ha generado en materia informativa en horas de la mañana retornamos contigo Guadalupe Studios Bueno Belsis, un conflicto que ha tomado cuerpo y que no se sabe a dónde va a parar gracias por el informe, vamos a estar muy atentos a esa situación